Buenos días a todos, bienvenidos a esta mañana en la que presentaremos los resultados de Mercotalento 2022 en Colombia. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Mercotalento? Pues Mercotalento es la evaluación que nos permite monitorear el atractivo de nuestras empresas, la marca empleadora para atraer y retener el talento. ¿Cómo es nuestra metodología en 2022? Contamos con la valoración que hacen los diferentes trabajadores de las empresas. Este año casi 64 mil trabajadores participamos. Le damos las gracias a todas las empresas que se sumaron y que aceptaron nuestra invitación. Antes de comenzar, queremos darle la bienvenida al ranking de Mercotalento 2022 a las empresas que ingresan por primera vez al top 100. Ellas son Latam, DHL, COVA Colombia, Tiendas de Uno, Tecnoglass, Rappi. A continuación presentamos el ranking de Mercotalento 2022 en Colombia. Iniciaremos por el ranking de las 100 empresas con mejor capacidad de atraer y retener el talento. Puesto número 10, Johnson & Johnson. 9, Universidad Nacional de Colombia, 8, Grupo EPM, 7, Nestle, 6, Bavaria, 5, Sura, 4, Alpina, 3, Bancolombia, 2, Grupo Nutresa. Puesto número 1, Ecopetrol. Puesto número 10, Johnson & Johnson. Puesto número 100, Johnson, Gianinho, 3, Mar"! Puesto número 6, Juan, Zimbouras, 2, GrupoPH, Mire, 8, GrupoU. Puesto número 6, José 0, SUN, Júñaga, 9, Methodio, 6, Bajos, 7, Bella Rappi. Puesto número 6, Prepariнеce, 1, Marcopetermม, 3, Rupeiszita, HCommandys. Puesto número 7,林 erf�іє 그 decide CC por Antarctica Films Argentina